La noche es una oración y le pido al cielo Que sea siempre como es y no cambies nada Una oración de sentimientos que tú me inspiras Hablas de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino descubieras que Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo lo que te lo doy Y ojalá me creces tanto como yo Yo podría encontrar mis ilusiones Seguiría sintiendo un beso dentro de mí Y si tu mente algún error te pido conmigo Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a ir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Yo soy todo lo que soy, todo lo que lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y tu guardas, tu lugar, para mucha gente Tu guardas un pequeño recorri para mí No importa si no es el mejor Eso no me apente Prontan de estar contigo, son feliz Mientras me citas necesitando, mis oídos no escucharán más que mucho Todo lo que soy, todo el amor, y ojalá me necesites tanto amor Mientras me citas necesitando, mis oídos no escucharán más que mucho Todo lo que soy, todo el amor, y ojalá me necesites tanto amor